Voy a hacer una cosa muy simple, ¿vale? Para hacer algo más de lo que vamos a hacer el próximo día. Proyecto, comenzar un proyecto nuevo. Porque no va a dar tiempo a hacerlo en clase y quiero que veáis más cosas que se pueden hacer. Voy a poner, por ejemplo, aquí un... Bueno, primero lo voy a poner para que quede centrado. ¿Vale? Lo que ponga. Y voy a poner una etiqueta. Pongo aquí texto, por ejemplo. ¿Vale? Aquí voy a poner un campo de texto. Que esto no hemos hecho cosas tan avanzadas. El campo de texto lo voy a poner para que ocupe todo. ¿Vale? Voy a poner multilínea. ¿Vale? Pongo multilínea y no se hace más ancho. Bueno. Y la pista. Voy a poner... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué es lo que va a salir? Le voy a poner un botón. Botón, botón, botón. Aquí. Y le voy a llamar... Le voy a poner decir. Medios. Texto a voz. ¿Vale? Yo arrastro un texto a voz. Y el texto a voz no sale aquí. Es un componente no visible. Y voy a hacer algo tan simple como lo siguiente. No me sale de los bloques. Bloque. Es decir, que cuando yo escriba algo en el campo de texto, cuando cambie el texto del campo, text change, el cambio del texto se ha cambiado, que lo diga. ¿Vale? Texto a voz. Hablar mensaje. ¿Qué mensaje? Por lo que yo haya escrito. ¿Dónde está lo que yo he escrito? En el campo de texto. Tengo una propiedad que es texto. Y ya está, digo, ya está. Lo voy a probar. Igual no funciona. Esto lo hicimos ahí con Panium. ¿Qué quiere que te diga? No sé. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ah, está mal. Hasta luego, Lucas. Lo he puesto mal. ¿Por qué? Porque me lo dice cada vez que lo cambio. Ahí no tiene que ser. Tiene que ser en... Cuando le dé al botón. ¿Vale? Cuando haga clic en el botón. Que lo haga, ¿vale? Ahora sí. Esto lo guay que tiene es que... Cuando yo cambio algo, debería cambiarse solo. Hasta luego, Lucas. ¿Vale? ¿Qué tarda yo en hacer esto? Tres minutos. Ahora ya lo podéis poner más bonito o lo que sea. ¿Os dará tiempo a hacerlo, no? Hasta luego, Lucas. Sí, creo. Venga. Hasta luego, Lucas. ¿Os dejo el código o os dejo esto? No sé qué poner. 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 Gracias.